Atentos a este valor, porque va a tener o tiene pinta de tener una semana muy, muy, muy buena. Seguro que lo conocéis, yo sé que los que lleváis el mercado, no el de Kipto, ¿vale? El otro. Lo sabéis, pero por si acaso, por si acaso, a alguien le puede interesar, vamos a darlo porque ahí puede dar un buen pepinazo. Bien, esta semana, y bueno, por cierto, los que estáis ya apuntados al canal VIP, mañana, a partir de mañana, los análisis de por la mañana van al VIP directamente. Y mañana os pondré una herramienta, algo muy, muy útil, que os va a servir de maravilla. Los alumnos no os preocupéis porque los alumnos lo vais a tener exactamente igual. No, a eso no hay problema. Bien, por cierto, y para que a nadie le sirva, o sea, nadie se haga pajar mental ni puzles, entrar en el canal VIP no es entrar en la escuela. No tiene nada que ver. A ver si nos aclaramos de una vez, porque o yo no me expreso, o la gente piensa que eso no es un curso, ¿vale? No es un curso, es una comunidad un poco más avanzada, que, bueno, comparte muchas cosas, y yo lo que quiero es compartir con esa comunidad algo más, algo más, y bueno, pues, ¿habrá algo formativo? Pues claro, hay que aprender, todos aprenderemos. ¿Hay expertos que van a ir a enseñarnos cosas? Claro que sí. ¿Haremos algunos directos específicos solamente para el VIP, para cosas que hay que preguntar, cosas que hay que tratar y cosas que hay que ir avanzando? Sí. De ahí a que eso sea una escuela, mucho ojo, ¿vale? Mucho cuidado. Bien, dicho esto, vamos al calendario económico, que lo he dicho, ¿no? No hay nada específico esta semana, mañana es fiesta en China, solamente nos van a decir las reservas que tengan en moneda extranjera y cómo nos van a mentir, pues, no, tampoco nos va a interesar demasiado. Y, bueno, tenemos a Bowman, ya que salí del FON, que van a decir cuatro cositas, que no sé si van a ser buenas o malas, pero que, bueno, en principio no creo que sean lo suficientemente interesantes como para prestarles mucha atención. Bueno, y aparte de ese valor que vamos a ver, fijaros que la inteligencia artificial perdió el precio de Bitcoin para el final del 24. Y, bueno, pues, dio unas perspectivas y unos precios que, bueno, de aquella manera decía que el rango a cerrar el año estaría entre 72 y 85.000. Bueno, yo creo que cualquiera de los que estamos aquí, por un lado y por otro, podríamos haber dicho lo mismo sin necesidad de la inteligencia artificial. O sea que un peo para la inteligencia artificial. Por otra parte, dice que, bueno, que proyectos, se proyectó las tres altcoins que más crecerán para finales del 2024. Y, bueno, pues, nos volvió a decir Solana, joder, ha descubierto América. Cardano, bueno, ya veremos, ya veremos, ya veremos. Y Polygon, y pone Matic como solución total. Fijaros si es un poco inteligente esta inteligencia artificial, o ha sido quien lo ha escrito, que Polygon es Pol. Y Polygon ya era Pol cuando se cerró esto muchos días antes. O sea que no sé cuán inteligente es esta inteligencia artificial, ni cuán inteligente es quien lo ha escrito. Porque Polygon, esto es 15 de septiembre y Polygon es Polygon desde el día 4 de septiembre. En fin, esto es lo que hay. Ese es el nivel que hay por ahí. Pero, bueno, bienvenido sea. Si nos dan cositas frescas y nos dicen cosas interesantes, bien. Bueno, para esta semana, ¿qué tenemos interesante y muy, muy buena parte de la inauguración de nuestro canal VIP? Con cositas muy buenas que se vienen. ¡Plaz! Envidia, chicos, chicas. Tenemos a Envidia. Fijaros, esto es Envidia en diario. El triángulo simétrico que está realizando. Ya sabéis qué pasa con estos triángulos, ¿no? El expertise, lo que está pensando es esto, subo, esto y sigo subiendo. ¿Vale? Ese es, bueno, pues la media de estos triángulos. ¿Qué cosas nos pueden decir? Oye, pues sí, parece que van para arriba. Vamos a ver varias cosas. Una, importante. ¿Qué nos dice el RSI? Bueno, pues el RSI nos dice que toque, 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 rompo, hago pullback y me voy para arriba. Ya cruzó la media, está por encima del 50% de RSI. Con lo cual, lo normal, lo normal y lo lógico es que siga yendo a la alza. Ahora veis, una vez pasados estos máximos de aquí y este pico de aquí, tenemos uno y dos puntos. Nos iríamos al máximo. ¿Vale? A 139 nuevamente. Esto para ser Envidia es mucha chicha. A quien le guste, quien esté en ella, que lo mire y le pegue dos vueltas porque creo que está súper, súper interesante. Bien, vamos al USDT. ¿El USDT qué ha hecho? Eso, bueno, ya lo vimos, fue al alza, ahora está apoyando nuevamente en lo que era una resistencia y un soporte posterior. Pues ahora lo tiene que probar como soporte para perderlo o no. Vamos a ver cómo la semana abre y con qué ganas. No solamente como ahora, sino cómo se desarrolla de aquí al miércoles. Importantísimo. Por otra parte, vamos aquí a ver los futuros porque tenemos que ver no solamente el precio donde estaban, que ahora lo veremos en el mercado de spot, sino cómo estaban, en qué punto estaban. Fijaros, vamos a irnos a, bueno, estamos en el mercado de diario, evidentemente el mercado de diario nos dice que tenemos fuerza de sobra para ir al alza, estamos por encima del 50% de RSI, zona de construcción. Pero, pero, cuidado, cuidado, que nuestro alert nos está diciendo, sí, hemos tenido una caída, estamos empezando a subir, pero no hemos pasado la línea de puntos roja. Y esa línea de puntos es clave, es clave. Estábamos yendo muy bien y de golpe, pum, la perdimos. Vamos a irnos a 4 horas. ¿Qué nos dice 4 horas? RSI por encima del 50%, muy bien, al borde de la línea de puntos rojos y, bueno, cruce al alza, así que vamos bastante bien. ¿Qué dice la de una hora? Bueno, pues la de una hora nos dice que estamos por encima de la línea de puntos rojos, que estamos empezando a estar un poquito sobre venta, pero que aún nos queda un poco de fuerza para terminar de rematar esa faena. Y la faena, para mí, ¿dónde está? Pues va a estar comprendida aquí, entre estos apoyos y estos máximos. ¿Vale? Esa zona tiene que hacer de resistencia. Bueno, tiene que hacer, debería hacer. Tenemos un máximo, 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 con vuelta atrás, zona que se apoyó y no pudo, otra vez abajo. Y, bueno, pues aquí una vez que se perdió, se retesteó, se retesteó y abajo. Entonces, bueno, pues esa zona debería hacer, comprendida entre los 63.625 y los 64.255, aproximadamente, debería hacer de resistencia hoy mismo. Hoy mismo. Entonces, atentos a eso. Hablo en muy corto plazo, ¿vale? Estamos hablando de una hora. Probablemente se hace resistencia y tenemos una vuelta atrás, se relajará la sobrecompra de una hora, cuatro horas, está muy bien, con lo cual podrá seguir al alza y diario tres cuartos de lo mismo. Ahora bien, ¿hay algo que nos diga que podemos ir abajo? La situación geopolítica. Nada más. Absolutamente nada más. De momento. ¿Vale? De momento. Bien. Vamos al mercado después porque aquí tenemos que ver alguna cosita más. Vemos que en una hora hemos alcanzado la zona inicial de resistencia que habíamos marcado y estamos, bueno, pues que retrocedemos haciendo una banderita en la zona, esperando a que habrá en los futuros CMD. ¿Por qué? Porque, fijaros que nosotros, ¿dónde cerramos? Cerramos aquí, ¿vale? Más o menos estamos en 62.400, 62.400. Entonces, estamos rondando perfectamente la zona, esperando a que habrá en los futuros CMD, a ver con qué talante, y si hay que retroceder para relajar un poquito los ánimos que tenemos, retrocederemos. Y bueno, ya se es como el Bitcoin, que como se ponga a subir, igual que como se ponga a bajar. Vale. Vamos a ver unas métricas importantes, ¿no? En esta gráfica vamos a verlas aquí, creo. Aquí, efectivamente. Medias móviles. El semanal seguimos por encima de la media de 50 y lo importante, que decía el otro día, ¿no? Cerrar por encima de la EMA 20. Esto es básico. ¿Ves? Es, vamos, importantísimo. En, bueno, y el cierre de la vela, tenemos que verlo porque todavía no está cerrado, o sea, todavía no cierre, no podemos ver cómo abraza el cuerpo del anterior o no, o sí, o tal, ¿vale? Que cierre el día. Por otra parte, importantísimo, importantísimos, chicos, chicas, perdimos la media de 200 en diario. Tenemos que recuperarla. Esa es la clave. Hemos apoyado en 50, ¿vale? No nos olvidamos de 100 porque 100 la hemos atravesado, pero es 50, ¿vale? La salvaguarda, que para mí es igual que la misma salvaguarda que en Semana, 50, ¿sí? Vale, entonces vamos a estar muy atentos a ella porque es la que nos va a decir, oye, si te pierdo, te perderé y me vendría este mínimo anterior, 54.000. ¿Vale? Quizás tenemos aquí un pivotito, un pivotito, el hijo del pivote, en 52.355. Pero, bueno, vamos a ver qué ganas tiene el mercado de momento. Aquí hemos caído, el volumen también, o sea, no hay mucho interés por caer más allá de eso, pero tampoco hemos tenido un gran volumen el fin de semana, pues tampoco le podemos pedir peras a la higuera, ¿sí? Venga, pues volvamos otra vez nuevamente a más de Bitfinex. Vamos otra vez a este mercado. ¿Por qué? Porque quiero ver el BLX. ¿Por qué queremos ver el BLX y por qué nos interesa? Porque el BLX nos dice el volumen real que ha habido. Que hemos tenido. Y en estos días, bueno, pues evidentemente el volumen de sábado no nos vale. Viernes, jueves, bueno, la semana ha tenido volumen interesante. ¿Vale? Y vamos a ver en semanal, que era clave. ¿Recordáis la semana pasada? Espero que lo recordéis. Que decíamos, tenemos 1, 2 y 3. Esta bajó un poquito el volumen a pesar de subir. Con lo cual, pues sí, podíamos esperar que esta semana fuera roja. Quizás no tan roja, pero bueno. A mí algunas cosas me ha pillado a contrapelo, a contrapié. Sí, pero lo feo de todo esto era estas tres velas verdes, ¿vale? Estos tres ratoncillos, ¿vale? Que pueden seguir jugándonosla y volver otra vez a la zona de 54. Bien, volver a esa zona de 54 no es única y exclusivamente eso, sino esta trompeta que estamos aquí abriendo, este triángulo así, como lo queramos llamar, volteado, que cada escuela tiene un nombre. Es alucinante. Nos puede hacer venir otra vez a la parte de abajo a este TP1 que ya marcamos en su día. Recordad que marcamos un TP1 por la parte superior y un TP1 por la parte inferior. Que no venía ni más ni menos que de este último retroceso y del último impulso que se hizo, ¿vale? Entonces, impulso y retroceso nos marcaban el retroceso, esta parte baja, el impulso, esta parte alta. Bueno, de momento estamos mucho más cerca de la parte alta. Podemos dilucidar, hacernos puzzles, meter miedo... Cada uno lo que... La política que tiene. Yo prefiero ser más realista. Y, en principio, tenemos que hacer dos cosas importantes. Una, mantenernos por el 50% de RSI por encima. RSI de 21, recuerdo que es el que tengo yo aquí enchufado. Mantenernos por encima de él. Y, si esta semana es verde y agraza, iremos a por el TP1 o ya. Ya, ¿vale? Entonces, pero tenemos que esperar a ver cómo cerramos esta semana, a ver cómo arranca la siguiente. Súper importante. Súper importante. ¿Vale? Lo dejamos aquí en... Vamos a dejarla en semanal esta gráfica. Me gusta dejarla en semanal. Para que no se me olvide, ¿eh? Es que muchas veces no nos damos cuenta de dónde estamos, de cuál es el objetivo. Porque estamos haciendo mucho zoom. Estamos mucho en una hora diciendo, bueno, hemos llegado a esta resistencia. Y ya, ¿sabes? Y hay que estar un poquito más con un zoom out. Y, bueno, ver las oportunidades que hay en el mercado. También en medio y largo plazo. Por otra parte, el total market nos está diciendo, bueno, con el apoyo de la sal, coins y demás, pues, fijaros que el domingo, pues, ha decidido, pues, quedarse ahí, dentro de esa zona de resistencia que tenemos entre las dos líneas naranjas, entre los 2.1 y los 2.16. Bueno, está bien. Pero, nuevamente, vemos como el volumen baja un poquito. Vamos a ver cómo termina el día de hoy, porque vendrá luego la batalla por la noche. Y cómo abre el día de mañana. Va a estar muy, muy interesante la dominancia de Bitcoin. De momento, bueno, pues, no decide parar. De momento, no ha podido tampoco con el máximo anterior, pero está haciendo una banderita de libro. Con lo cual, probablemente, veamos impulsos en los próximos días. El dólar que ya cerró una semana brutal. Brutal. Vamos a ver cómo continúa. Y, ¿qué pasa con las altcoins? Pues, unas muy bien, también. Bueno, BNB, yo sigo diciendo. Hay mucha gente al odio por muerto en su día. Y nada más lejos de la realidad. Y vamos a, mira, primera parte negativa, que es menor. Tenemos a Nudl con un 6%, FIER con un 4.98, Cirrus un 3.91, CEF XCH con un 2.92 y poca chicha más que rascar. Nada. Y vamos a la parte más positiva, que tenemos CEL. 20.64, LENU un 16.18, CVC un 11.34, CTSI un 10.84%. ORDI, ORDI aquí también está con un 8.73, PP. Bueno, pues PP, ya en su día dijimos la zona de compra, está arriba, retorno, retroceso y pullback. Y vamos ahora a ver si pasamos nuevamente la zona de los 1.095 punticos, que está muy interesante. SIS, yo digo 1.095 porque es 0.00, 0.00, 0.00, 1.895, 1.80, 1.90, ¿sabes? Más o menos. SIS, 7.70, ARK, STEP también un 7.47, SEI, PHANTOM con un 5.45. Bien por PHANTOM. Mirad cómo ha estado en esta zona, aquí ha acumulado bastante, ha retrocedido, está en la zona de soporte apoyándose. Fijaros en el volumen en toda esta zona, es un volumen muy majete en comparación con el resto, que ha ido de menos. En esta zona ya subió un poquitito el volumen. Esta zona ha subido bastante más y es más interesante, o sea que bien por el volumen de intercambio, o sea que yo creo que en breve deberá ir a la resistencia de los 0.85 aproximadamente. RSR, Gala Games, un 5.23 también, poquito a poquito, haciendo sus caloncitos, a ver si es capaz de seguir a la alza. AITEC, un 4.95, PPRTM, SHIBA, INU también un 4.59, igual, pullback, resistencia, rompiéndola, y bueno, pues a ver si va de momento a la zona de soporte a los 2.200, 0.0, 2, 2, 0, 0. AVAX, un 4.60, GMLR también por aquí, Neblio, Río, un 3.23, igual, en la zona intentando romper esa resistencia que tiene ahí. Muy bien. Nakamoto Games también, 4.25, está, pues eso, en esa zonita de resistencia que tiene que terminar de pasar, para volver a atacar la zona que ya atacó del 1.45, TITO también un 4.22, muy bien, ya rompió la línea de tendencia, es la vuelta a la zona de soporte, bueno, pues ahora tiene que empezar a ir escalando pasito a pasito, ZK es también un 4.13, REN también anda por aquí, POLIS, que nuevamente nos da un día positivo, ATLAS, su amiguito, TKO, hay cosas muy buenas, ONE HARMONY también un 3.30, ya son menos los beneficios que hay, pero bueno, está bien hondo, 3.44, está en zona de soporte, después de hacer el pullback a ir a la alza otra vez, en el momento que pase eso, los 0.85, 0.84, 0.85, va a ir muy, muy como un cohete para tu S, INJ, 2.82, bueno, ya poco más que añadir, aunque hay valores muy, muy buenos, como no habéis hecho ninguna petición, pues no hacemos ninguna petición, es lo que tiene, vamos a ver qué pasa mañana con estos señores de los fondicos, los tengo por aquí, qué tal, qué deciden, y si, bueno, pues de alguna forma esta zona de resistencia vamos a cambiarla, vamos a ponerla con nuestra plantilla como zona de soporte, bueno, pues en principio, si es válida, seguiremos a la alza, iremos a buscar esta línea de tendencia descendente, que es la que, bueno, pues la zona a abatir, y si no la abatimos, pues otra oportunidad a canal, y ya iremos viendo paso a paso en cuanto a Bitcoin, Bitcoin tiene algo bastante interesante en todo este movimiento, ¿vale? Y es que fijaros, a mí estas cosas me gustan bastante, ¿vale? Hay gente, ah, soy mucha artista ya, pero chicos, tenemos cierre, cierres y cierres, con resistencia, resistencia, la he roto y he hecho un pullback a esa línea de tendencia de corto plazo, ¿sí? Romper una línea de tendencia, ¿dónde nos lleva? Nos lleva al origen, en un porcentaje, en un 85% de las veces, ¿vale? Entonces, pues oye, creo que es interesante tenerlo en cuenta también, para no volvernos locos muchas veces con las miedos que nos meten, y todas estas historias que ya conocemos, ¿sí? Así que bueno, espero que tengáis todos una buena semana, cualquier duda o cualquier pregunta que tengáis, ya lo sabéis, lo podéis poner en comentarios, y encantado os contestaré, porque yo contesto a todo en el mundo, y lo que digo siempre, invertid con mucha cautela, guardad liquidez, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.